¡Suscríbete al canal! Y esta nunca ha salido marcada, nos salió después de hacer la del capítulo anterior que fue ir al consulado ruso a rescatar a un virólogo que guardaba relación con Amherst y tenían que interrogarlo y tal. Y luego nos quedó esto de habla con Jessica Candle en la base, que no llegamos porque si os acordáis al final del capítulo llegamos a la base y la base está cerrada y yo creo que hasta que no hagamos esta misión, que yo creo que será ya la misión final, no podremos entrar a la base. Te recibo, Daga. ¿Qué tienes? Un avistamiento confirmado de Bliss en el recinto de la ONU. Está en el edificio de la Asamblea General, fortificado, y con un muro de esas putas torretas. Ah, y encima tiene apoyo aéreo. Hay un helicóptero, pero al menos puedes decirle a Benitez que está aquí. Recibido. Se lo diré a los superiores. Va a estar chingo. El teniente coronel Charles Bliss y el resto del Last Man Battalion se han atrincharado en las Naciones Unidas. Asegura el edificio, encárgate de Bliss y rescata a Vitali Sernenko. Más o menos. Vale, pues tenemos que rescatar al virólogo que fuimos a rescatarlo en el consulado ruso, como ya digo en el capítulo anterior, pero que no llegamos a tiempo. Y vamos, vamos allá. Vamos a marcarla. Aquí viene lo bueno. La última posición del LMB en la isla es el último lugar al que esperábamos que fueran los muy hijos de puta. Naciones Unidas. Y como nadie va a pasarles ninguna resolución firme para ver si se van, nos toca a nosotros. Tenemos oídos en sus canales y ojos en el recinto. Y está claro que Bliss quiere que la última batalla sea allí. También es posible que estén reteniendo a Sernenko, el científico ruso que sacaron del consulado. Si nos cargamos a Bliss, le cortamos la cabeza a la serpiente. Si recuperamos el recinto, no tienen escapatoria. Las tropas del Capitán Benítez asaltarán una posición clave del LMB. Eso debería distraerles lo suficiente para que cruce su perímetro y desconecte sus torretas desde dentro. Cuando lo hagas, comenzaremos el asalto principal y atraparemos a Bliss como a una rata. Pero todo depende de ti. No me pone presión encima. Vale, pues venga, vamos allá, vamos allá. Podemos con esto. Sí, no pasa como en el capítulo anterior que no paraba de bugearse e ir mal. Vale, lo que me gusta es que tenemos que ir desactivando las torretas y eso mola. Vale. Elimina a los guardias del LMB. Pues vamos a ello, vamos a eliminarlos. Ahí están, marcados. No, aquí. Que me tires a tiro y yo a ti. Y yo a ti. Que te queda nada, te queda un suspiro. Un suspiro, amigo. ¡Ah! Un suspiro, un suspiro. ¡Ea! No, cúbrete, cúbrete. Venga, vamos, vamos. Venga. Nos vamos ya en el final. Madre mía, pero que... ¡No, no, no! ¡No! Al descubierto, pero tú no me ves. ¡Ah, vale! Que hay un Franco, hay un Franco. No la había visto. Uf. Una Franco y encima... Con bien de vida, ¿eh? Vale. Me ha tirado algo, ¿verdad? Ah, no. Bueno, yo me aparto por si acaso. No me fío. No sé qué es eso que ha tirado. Parece... No, creo que es una mina, ¿no? Vamos a esperar a recuperar un poco de vida. Es que la había ahí con el Franco preparada. Bien, bien, bien. Ay, creía que me lo había cargado ya. Vamos a recuperar. ¡No! Vale. Bien. De momento parece que va bien. ¡No se puede hacer que salga! Uf, 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 uf. Esto hay que cargárselo rápido, pero rápido, rápido, ¿eh? Vale. Uno menos. Vamos a poner esta. Como tiene más Muni... Con esta, esta. Es que esta tiene mucha vida. Vale. Vamos a tirarle otra de estas. Madre. Pero eso me lo ha hecho de un tiro. ¿En serio? Estoy flipando. Vale. No, no, no. Es que no me la puedo jugar mucho, ¿eh? Y, y, y tú, y tú, bonita. Que no veas las que me estás enchufando. No, no, no. Recarga y no. Porque no la había apuntado bien. ¡Ah! Venga, venga, venga. Así poquito a poco la vamos quitando. Mira, su presión. Perfecto. Perfecto que esté con su presión. Porque como asoma... ¡Ah, no! Por favor. Que la tenemos casi. Venga, 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 venga. Bien. Bien. Espera a que la JTF atraviese las puertas. Vale. Pues nada. Esperamos a que atraviesen. Espérate. ¡Pensita rojo! Eso, eso. Era lo que quería. Pero, uff. Que, que haya tardado tanto. Espero que no vaya lento. No, por favor. Como el capítulo anterior. Vale, vamos. Vale, ya. Que intente llegar antes. Pero si pone espera a que la JTF atraviese las puertas. Estaba haciendo tiempo. Cerca de allí hay un acceso a los túneles subterráneos de la ONU. El punto de colocación está a 200 metros al norte de la entrada. Deja al escuadrón de la JTF. Vamos. Vale, vale. A sus órdenes, capitán. Vamos por aquí. Llega a la brecha del muro. Vamos. Tengo ganas ya de saber más cosillas sobre el virus. Aunque, en realidad ya sabemos bastantes. Elimina al LMB. Vale. Pues sabemos que es un virus que ha creado una persona. Ángel. Y sabemos con qué fin. Que es para... Para hacer el mal. Vale. Es que estoy en plan concentración por eso. Vale. En fin. Vamos a cargarnos a los de la LMB. ¿Algún escopetero? Este, este. No me gusta el retraso que está teniendo. Es que hay veces que sí que me cuenta las muertes. Yo no sé si ya es paranoia por el capítulo anterior que lo pasé tan mal. Y además no lo disfruté del todo por culpa de eso. Pues ahora ya cuando tarda un poquito en contar la puntuación de lo que le he quitado de... De vida. Me paranoio. Vale. Vamos a acercarnos ahí un poquito como quien no quiere la cosa lentamente. Tú estás ya. Estás ya. Madre. Si te queda nada. Te queda nada. Pero nada, nada, nada. Ese de ahí. Este. Y a ese le queda menos aún que al otro. A ver así. Vale, ya está. Hecho. Creo que quedan dos. Mira, vamos a acercarnos otro poquito más. Bien, 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 bien. Uh, tú. Tú ahí al descubierto. Ya está. Entra en el parking. Vale. Oh. Pues yo creía que ya estaba. Yo creía que ya estaba, que no salían más. O sea. Uf, espérate que esto explota, ¿eh? No, vale. Cúbrete, anda. Vamos a cubrirnos. Vamos a tomar esto. Es que le quedaba nada. Ya, ¿alguno más o...? Mira, botiquín. No, no es botiquín. Granada incendiaria. Vale. Vamos al parking. Vale. Lo que digo a veces del objetivo, pero bueno, en fin. No pasa nada. Vamos para allá. Espérate que estoy yendo yo muy... Alcanzado el punto de colocación. Coloca los explosivos. Ay, que los tengo que descolocar aquí. Claro, para tirar el muro. Y pasar por ahí. Vale, 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 vale. Corre, 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 corre. Bien. No hacía falta cubrirse tanto, pero bueno. Buah. Habremos armado un escándalo. O sea, que se habrá enterado todo el mundo ya. De que si alguien no se había enterado, se habrá enterado todo el mundo de que estamos aquí. Claro, claro. Pero es que es normal. Es completamente normal. Llevo todas las armas cargadas. Sí. Madre. Vale, vamos a ver si nos cargamos a este que está al descubierto. Bien, bien. Uno menos. Uno menos. No, no, no me digas... No, no, no llega. No llega bien. Perfecto. Perfecto. Venga, en el cabezón. Venga. No. No me ha dado tiempo. Por ahí... No sé a quién le estoy dando, pero alguien se las estaba comiendo. Vale. Vamos a... Acercarnos un poquito. Venga, si está ya. Está ya. Bien. Espérate que aún vienen más, ¿eh? Pero segurísimo. Es que estoy segura de que me voy a acercar y van a venir más. Advertencia. Se acercan más enemigos. Y por aquí vamos a coger este. Ah, vale, vale. Ese... Vale, no. Creía que estaba en esta habitación ya. Por ahí. Advertencia. Hey, qué extraño. Venga, dos así... Nos hemos limpiado dos ahí. De una. De una atacada. ¿Ya está? No, tienen que venir más, ¿no? Por ahí. Es que no me fío yo mucho, ¿eh? Que en este juego tienes que llevar al cuidadín. No puedes ir tampoco muy... Me cago en la leche. Venga, aquí. Pues mira, eso que os vais a comer. Habéis perdido a dos. Se acercan más enemigos. ¡Oh, el que cura! ¡Oh, el de la escopeta! Cuidado con estos. Bien. ¡Oh, el del escudo! No es el que cura. Es el del escudo. Vale, no. Espérate. Me prefiero guardar la granada porque si esta es la misión final... Prefiero guardármelas para el boss. Venga, ahora. Vale. Ahora esperamos que se se ve ahí disparando a la nada. Bueno, a la nada. Los bidones estos verdes. Y entonces ya le disparamos otra vez. Ah, creía que ya había parado. Para ver si se recarga la bomba adhesiva. Mira, pues estaba a comer la bomba y... Oh, cada vez recarga más rápido. Vale, vale, vale. Bien. Vamos, vamos ahora. Bien, perfecto. Se acercan más enemigos. ¡Uy! ¡Qué extraño! ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! Espérate, vamos a coger un poquillo esta porque me estoy quedando en la otra sin muni. Vale. Vale. Venga. Vale, te la vas a comer tú. ¿Alguuno más? ¿Alguien más? No, parece que no. Llega al patio. Parece que no, pero no me fío yo mucho, ¿eh? Que luego me la lían. Me acerco, vienen y me la lían. ¡Ay, qué bien! Para reabastecer. Me va a venir de lujo. ¿Por qué te la han metrallado de lado si he gastado? Mira, 691. He gastado un montón. Vamos a cargarla. Y, espérate. Vamos a coger lo que hemos cargado. Que 16... No sabemos si nos pueden hacer falta esas 16 balas. Uf, torretas. Estamos perdiendo mucho tiempo. Necesitamos esas torretas desconectadas y la puerta principal abierta ya. Me pongo nerviosa por si me ve la torreta. No, viene un franco. Una franco, la he visto. La he visto. A ver si nos cargamos bien. Bien. He visto a la franco... Mírala, ahí está. Voy a tener que ir ahí. Vale. No sé si desde aquí... No, tampoco. Si me pongo aquí... Voy a estar muy cerca de las torretas, eh. Muy, muy cerca. Vamos. Vamos. Que no veo. No sé si la habré dado. Oh, espérate. Si me pongo ahí... Espera aquí. Igual me estoy acercando demasiado. Me lo estoy jugando mucho. Pero, 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 pero... Vamos a jugárnoslo un poquillo. Ay, como huyes. Ay, que vienen más. Espérate. No, 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 no. Que con eso yo ya no contaba. Yo contaba que era la última... Oh, torreta, 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 torreta. Vale, vamos a mi posición inicial. Vamos a cargarnosnos a los que vengan. Poquito a poco. Con paciencia, tranquilidad. Vale, bien. Hecho. Ese no va a tardar en intentar acercarse. Porque es un escopetero. Uf, no le he dado ni una. A lo mejor una, pero nada más. ¿Y la otra? Qué cobarde, la Franco. Ay, es que a lo mejor no pueden venir para esta zona. Por eso se ha subido allí el otro. No sé. Ah. Bueno, alguna se ha comido. Ay, ahora le podría disparar. Venga. Soma la cabeza. No, ni una. Venga. Mira, Franco se está moviendo, ¿eh? No sé si está subiendo aquí o está subiendo por allí. Que no me fío mucho con las torretas, ¿eh? Vale, pero tengo que ir para allá, así que... Estoy viendo el pipipi. No me gusta un pelo. Vale, bueno. Aunque sea una rayita, pero algo le hemos quitado. Uf, te queda nada. Mira, ya estás hecha. ¿O no? Bueno, no veo nada. Sí, estaba hecha. Pero me marca que hay más. Tengo que ir para allá. Esperad, que estoy pensando. Estoy pensando. Que... Tener a todas las torretas por ahí no mola. No mola, no mola, no mola, no mola, no mola, no mola. No mola. No mola. Nada. Ah, y ahora tengo que ir para allá. Y no tengo que ir desactivando. Ah. Ah, vale. Pues no, no se desactiva de aquí. Estaba pensando que igual se desactivaba de ahí. ¿Dónde está la mochilita? Más que la mochilita, quiero lo de reabastecer. Reabastecer. Aquí, aquí. Que gasto mucha money. Bueno, tampoco he gastado tanta. Solo eso. Tengo que subir. Ah, no. Pero puedo subir por aquí. Más rápido, che. El juego quiere hacerme el lío. Ay, me he dejado una cosilla por allí. Verde. Bueno, no pasa nada. Vamos a desactivar primero esto. Esto es lo primordial. No te preocupes por el patio. La JTF lo puede defender. Ve a la asamblea general. Tu objetivo es Blizz. Acaba con él y rápido. Vale, vale, vale. Vamos para allá. Pero, 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 pero... Están desactivadas las torretas, ¿no? Las he desactivado. Mira. Mira. Lo que sea verde, da igual. Puedo pasar de ello. Vámonos. Vámonos por aquí. Ah, o sea, que tengo que ir para allá. Los tengo que cargar. Tengo que entrar por ahí. Mira, chicos. Tampoco es tan, tan difícil. Mira, ya muere con su propia... Ah, que es una cegadora. Madre mía. ¿Cómo son tan inútil los de la JTF? Madre mía. Mira, sí que me da tiempo al final de coger esto. Que no es para mí, porque... Mi equipo es mejor, pero lo vendo. Me saco un dinero de brillo y así. Me puedo coger más cosillas. A ver. ¿Para dónde? Objetivo. Para arriba. Vamos, para allá. Vamos a cargarnos a ese Blizz. Le tengo ganas. Por todo, todo el caos que ha creado. Blizz es tu objetivo principal. Pero creemos que Kiner y el ruso también siguen en el edificio. He encargado a unos escuadrones de la JTF que los busquen. Pero si los ves, no dudes. ¿Qué me han visto? ¿Hay Atila? Sí, me han visto antes de que yo entrara casi. Vale, hay que cargarse este, que es el médico. Y no sé qué han tirado ahí. ¡Vamos, médico! ¡Uy, te queda nada, médico! ¡Te queda nada! No, 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 espérate, que estoy yendo muy a saco y no. Vamos a esperar. Es que era una ocasión perfecta para cargarse al médico. No podía esperar. Uy, a la Franco le queda nada, en verdad, ¿eh? Vamos, asoma, asoma la cabeza, please. Vale, vamos a cargar. Vamos a usar esto mejor. Uf, le queda nada, le queda... Uf, uf, que ya estás hecha. Ya estás hecha. Y tú, tú, asoma, que también vas a estar hecho ya. Uf, qué cobarde. Como sabe que está solo... A ver, a saber asomará. ¿No? Chico. Vamos aquí. Que no me quiero acercar mucho a esto. Venga, cobarde. Que te quedas solo y te quedas en nada. Ah, investiga a Kinner. Vale, vamos a investigarle. Vamos por aquí. Por aquí dentro. Un eco. Vale, vamos a investigarle. Debo ver si no me hecha como en otro capítulo también. Que me salió fuera del límite del juego. Naciones Unidas. Kinner se lleva al inmunólogo ruso abandonado a Bliss. Y al LMB. Voy a sacar a nuestro inmunólogo de aquí. Enfrentaos al personal de The Division y entrepecé del análisis práctico. Nos reuniremos luego. Aarón Kinner, agente de... Mira, agente de The Division, desertado. Virólogo... El sernenco ese. ¿Y estos? Raptor... Domino. Pues nada, vamos a continuar. ¿He parado a abastecer? Tenemos noticias. A mí de aquí. Bliss acaba de romper su silencio por radio. Lo estamos localizando. Te conecto a su mensaje. Mentiroso hijo de puta de Aaron Kinner nos ha apuñalado por la espalda. Que todo el que no esté en el muro cae a ese traidor y a su amigo ruso. Que no salgas de aquí con vida. ¿Ha quedado claro? No tenemos muros, señor. La JTF ha entrado en el edificio. El helicóptero está listo. Evacúe de inmediato. Su puta... Vale, subo. Lo tenemos. A la cámara de la asamblea general. Venga, vale, bien, bien, bien. Nos falta cargarnos este y nos quedamos solos con el boss. Vale, bien, bien, bien. No, no, no. Me la he comido, me la he comido, me la he comido. Vale, vamos a ver si... Ah, no. A ver si nos cargamos a este. Ay, pero no te puedas ir, que no te veo. Está subiendo, está subiendo. Vale, bien, 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 bien. Ya está. Nos quedamos con el boss. Bueno, el medio boss, porque el boss final no creo que sea este. Vale, vamos a cargar todo. No, pero aquí no llega, ¿no? Venga, asoma, asoma. Oh, qué pesada. Espérate que viene, espérate que viene. Que viene la mina. ¿Really? Qué grande. Joder, y yo luego me pongo las minas de esas y no hacen ni la mitad. Me la puse una vez las minas rastreadoras y no me gustó nada. A ver, aquí. Oh, pues espérate que aproveche. Venga, que estás ya. Te queda nada a media vida. Venga, venga. Espérate, espérate, espérate. Que está él muy motivado. No, 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 no. Esa no, esa no. No, no la ha tirado, ¿no? No, 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 no. La mina es a para ti. Bien. Vale, vamos a reabastecer otra vez. Más enemigos. Venga. Que no pare la fiesta, vamos. Están ahí. Vale, uno menos. Y tú también. Venga, que vas a reunirte con tu compi. Venga, venga, venga. Más enemigos o ya puedo seguir... Tranquilita. Vamos a volver a reabastecer. Oye, reabastece. Bien. No había gastado mucho, pero es lo que he dicho antes. No sabemos nunca cuándo nos va a venir bien X munición. Y se vamos a echar en falta. Bueno, me voy a ir acercando. Pero no me fío yo mucho, ¿eh? Vamos a coger el lila que esté. Este sí que me interesa. Este no creo que sea para vender. Bueno, aunque... Es menor de lo que tengo. Pero bueno. Si lo vendo me dan más dinerillo que lo azul o lo verde. Vale, vamos para abajo. Que estaba ahí al lado. Me ha muerto. Carga, carga. Y nos cargamos a este. ¡Ay, qué mal te cubre, chato! ¡Qué mal te has cubierto! Saldrán más fijo. Tienen que salir más, ¿verdad? Ya he dicho, vemos un helicóptero... Ah, bueno, antes ha dicho que tenía apoyo aéreo también. O sea, que como tengamos que salir a campo abierto y empieza ahí el helicóptero a dispararnos, va a ser muy gracioso eso, ¿eh? Me parece que vamos a tener que... Que usar coberturas, pero... Pero bien. Vale, por ahí veo más enemigos. No los veo, pero... Lo sé porque me lo marca. Vale, cuidado con estos, ¿eh? Ah, no, 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 no. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me has cambiado la visión. Carga y vamos. Vale, bien, 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 bien. Me ha cambiado la visión. Ahí, venga, que te queda nada. Vamos. Ah, venga, 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 sí, sí, sí. Asoma, asoma, asoma la cabecita. Bien. Bien. Se acercan más enemigos. Espérate, que vienen por los lados. No me gusta nada, no me gusta un pelo. No me gusta un pelo. No, 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 no. No lo puedo cubrir aquí. Sí, recarga, recarga, anda. Vamos para otro lado. Que no, no puedo cubrirme aquí. Ah, vale, aquí. Ah, que aquí salgo por otro lado. Puf, aquí hay que llevar cuidadito, ¿eh? Porque te pueden salir, pero vamos. Venga, 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 venga. O sea, vamos a robar este. Rápido, rápido, rápido. Venga, venga, rápido, rápido. Estoy mirando que no me venga nadie. Venga, antes de que me coma un francazo, como ese. Vale, sí, le he quitado vida. Ese está aquí. Vale, no me la quiero jugar mucho, ¿no? No, una mina rastreadora. No, por favor. No, no es rastreadora. Espérate, que termine la Franco. Uf, ¿qué estás hecho ya? No, 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 no. Hay que esperar, hay que esperar, ¿eh? Paciencia. Paciencia, paciencia. Vale, con paciencia. Ese le queda nada. LLMB sin refuerzos. Eliminadla. Me tienen rodeado. Cuidado. Venga, ya está. Ya está, bien. Nos queda la Franco solo. No, no se puede ir por ahí. Vamos. Bien, esa sí, ahí en toda la cabeza, ¿eh? Esa duele. ¡Qué hija de su madre! ¡Qué hija de su madre! ¡Mira! ¡Oh, mira! De una. ¿Te actúa con el portátil o elimina, ha dicho, elimina a un teniente? Algo, algo gordo ponía ahí, ¿eh? Elimina. Me da mal rollo, ¿eh? Porque aquí abajo somos blanco fácil. Si empiezan a dispararnos desde arriba, estamos muertos. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? No me digas que se acercan por aquí. No, por favor. Vale, no, 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 no. ¡Oh, que vienen por aquí! ¡Oh, no, 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 no! Cuidado. Cuidado. ¡Uf! ¡Ah, no! ¡Por favor, asómate! Acabo de malgastar esto, pero tontamente no. No, eh, vida. He ido muy a lo loco, ¿no? No puede ir tan, tan a lo loco. Bueno, nos quedamos a uno, nos queda. Y por detrás, ¿no? Venga. No, 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 no. Espérate, ¿por qué no? O sea, tengo al jefazo, bueno, al medio jefazo ese y que se acerquen enemigos, pues no, no me apetece, la verdad. Vamos por aquí. Venga, venga, venga. ¡Uf, uf, uf, uf! ¿Qué estás hecho? ¿Qué estás hecho? Cuidado, cuidado. Uf, estoy sufriendo este capítulo, ¿eh? Estoy sufriendo. Quiero recuperar vida, que se me recupere lo de recuperar vida y ya, entonces, ya veremos. Vamos a recargar. Vamos a ver dónde está. Bueno, si está abajo. ¡No, no, no, no! ¡Ah, mierda! ¿Qué hay más? No, 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 no. Sí, ni de coña. Es que me van a pegar un par de tiros y me van a matar. No llega. Voy a poner esta. Bien, bien. No es por aquí. A ver si le... Si le hacemos el lío. Está por aquí, ¿eh? Que no sé si está ahí. Si está aquí. ¡Oh! ¡Uf, uf, uf! ¡Mira la vida que tiene! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Dos amarillos a la vez. ¡No! Hay que cargarse primero a esta que será más fácil. A ver si puedo. Vámonos. Vámonos. Vamos a esperar. Esto con mucha paciencia, calma y tranquilidad, ¿eh? No, 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 no. Porque son dos... Amarillos. Acercarnos poquito a poco. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡No me fastidies! No me fastidies, no me fastidies. Vale. Es que no me dejaba ni disparar. Estaba apuntando y no me dejaba. ¡Oh! ¿Qué te ha pasado? Creo que solo queda el... Domino. Este es más jodido, ¿eh? ¡Ay! El Iván no le he dado. ¡Qué bien! Tenemos una torreta de compañía. Se complica la cosa, pero tela, ¿eh? Tela, tela. Venga, 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 venga. ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre! Al otro lado. Venga. ¿Dónde está? Está ahí. ¡Ah, se ha ido para abajo! ¿En serio? Bueno, pues mira, voy a aprovechar. Me la he cargado, creo, ¿eh? ¡No, aquí no me la pongas aquí, huevona o huevón, lo que seas! ¿A la leche? Abastece rápido. Venga, esa te la has comido. Cuidado que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. No, 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 esto lo siento mucho, ¿eh? Pero esto va así. Asoma, asoma. Hija de tu madre o hijo de tu madre o hijo de tu madre, no sé lo que es. Bien. Ah, pero cuéntame algo. Las tropas restantes del LMB rompen filas. Menos los gritos, todo acabado. Reúnete con los nuestros en el patio. Ya veremos cómo procedemos. Vale. Se está alargando la misión esta, ¿eh? Ah, y qué más da bajar por aquí que bajar por las otras escaleras. Me marcaba allí, pues yo me pensaba que habría otra puerta o algo. Ah, bien, de la JTF, menos mal. ¿Y el avión? Ah, bien, de la JTF, menos mal.